El Gato Chorichito El Gato Chorichito El Gato Chorichito El Gato Chorichito Grita Se le solicita al Tlacuache salir del terreno de juego Un fenomeno Tlacuache De lo mejor del partido Ahora como llega el Tlacuache Se metió el perrito Se metió el perrito Verderámelo Lo va a ayudar a salir Además Hasta con besos El Gato Chorichito La última modificación de Pachuca Roberto Alvarado No, era un gato No, era un gato No, era un gato No, era un gato Gracias por ver el video.